Al parecer la producción es una tradición que siempre ayudan a los azules, así lo ha publicado la gente, no lo digo yo, así se ha hecho saber durante las pasadas temporadas que siempre tienen un cierto favoritismo por el equipo azul y pues bueno, aquí está un claro ejemplo, lo publicaron en una página en Facebook y me llamó la atención, así que pues bueno, pueden ver claramente las diferencias de distancia entre el equipo azul. Pues bueno, la zona de lanzamiento de uno y de otro, así que vamos a leer lo que publicó esta persona, es para entenderle un poco porque pues bueno, tiene una ortografía bastante extraña, pero pues bueno, dice así fue como ganaron los azules, le dieron 6 aros a Steph y a la, y la pusieron imagino más cerca y a Liud le dieron 5 aros y más lejos. Pues vamos rojos con todas las trampas de la producción, siguen siendo mejores, pues bueno, vamos a hacer un pequeño acercamiento a la imagen, a ver si se puede hacer un poco más grande, que no creo que se pueda. Aquí está, aquí está, podemos ver la distancia, podemos ver que pues bueno, hay uno más cerca que otro, no sé cuántos centímetros o metros uno del otro, pero si se ve claramente la diferencia, no sé si tenga que ver porque pues bueno, uno era hombre y otro era mujer, que la producción decidió hacerlo así. Sí, pero pues bueno, aún así es injusto, aparte de que pues bueno, comenta esta persona de que a uno le dieron más aros que a otro, podemos ver que en la parte de arriba es la participante azul y la de abajo es pues bueno, el equipo rojo, el hombre, me imagino que fue por eso que la producción hizo esa pequeña diferencia en cuanto a la distancia de lanzamientos. Porque pues bueno, uno era hombre y otro era mujer, supongo yo que era por eso, quiero entender, volvemos a leer, dice así fue como ganaron los azules, le dieron 6 aros a Steph y a E, y le pusieron más cerca y el look le dieron 5 aros y más lejos, vamos rojos con todas las trampas de la producción, siguen siendo mejores, vamos a leer un poco los comentarios de la gente, tiene 418 comentarios, entre gente triste, riéndose y muchos, muchos likes, dice, por eso que tramposos, cierto, que tramposos, llorones, jajajaja, porque es mujer, grandísimo, idiota, órale pues, si está más cerca el azul, y ya siéntese señor, las mujeres siempre han tenido ventaja en distancia y en número de tiros, siempre ha sido así, no compare la estatura y velocidad de un hombre como Eliud a una mujer, eso no es trampa, porque si hubiera sido una mujer del otro equipo, les toca la misma distancia y los mismos aros, si hubiera estado más cerca el azul, Rosike se hubiera dado cuenta porque él no permite eso, si hubiera tirado a Mati, obvio que le hubiera dejado la misma distancia que los hombres, no creen, jaja, entonces, pues bueno, fue al parecer eso, pero pues bueno, provocó mucho revuelo en Facebook, pues bueno, obviamente la gente que le va al equipo rojo, apoyó a esta persona que puso este comentario y esta imagen, que pues bueno, entonces era lo que esperaba yo, que porque era un hombre lo pusieron más lejos, y le dían menos aros, pero pues bueno, ahí los dejo yo a consideración de las personas, de la gente, dejen ustedes en los comentarios, si se les hace justo, ese tipo de ventajas hacia una mujer en los duelos, siempre ha sido así, al parecer lo dijo la gente, y pues bueno, yo solamente les traigo esta información que publicaron en Facebook, que me llamó bastante, bastante la atención, pues bueno, déjenme en sus comentarios si ustedes estaban al pendiente, o tenían eh, razón de esto, tenían, eh, pues si sabían de este tipo de ventajas que se les daban cuando se enfrentaba un hombre contra una mujer, o lo desconocían, recuerden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse, yo soy Carlos Cohen, y nos vemos la próxima.